¡Habar Amor en Vivo! ¡A ti! ¡Todo la gente más alegre! ¡Oye, te lo sorteo pesado! ¡Te lo sorteo pesado! ¡Te lo sorteo pesado! ¡Te lo sorteo pesado! ¡Te lo sorteo pesado! ¡Rendy! 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 ¡Habar Amor en Vivo! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Un, dos, dos! ¡Laita y gosa! ¡Laita y gosa! El día que vi a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer ¡Lily por favor, acepta mi amor No quiero que me digas no te quiero mi amor ¡Lily por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte mi amor ¡Lily por favor, acepta mi amor! ¡Lily por favor, acércate a mí! ¡Te quiero abrazarte y besarte mi amor! ¡Razo le besado! ¡Hey! ¡Saltando! 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 El día que vi a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Vení por favor, acepta mi amor Lo quiero que me digas, no te quiero mi amor Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor ¿Qué hubo la gente? Brazo, 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 brazo ¡Hey! ¡Ripón! Uno y dos Uno y dos ¿Qué hubo la gente con celebridad? ¡Los de ustedes! ¡Los de ustedes! Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor Vení por favor, acércate a mí Te quiero abrazarte y besarte, mi amor ¡Saldado! ¡Hey! ¡Saldado! 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 ¡Bazo! ¡Saldado! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Bazo! ¡Gaila y losa! ¡Con amarramor! ¡Gaila y losa! ¡Con amarramor! ¡Gaila y losa! ¡Junté! Oye tú, ven aquí, mi amor Oye tú, ven aquí, mi amor Oye tú, ven aquí, mi amor Oye tú, traído Ven, 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 mi amor Ven junto a mí Ven, 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 por favor Ven hacia mí Y yo quiero acariciarte Y besarte, mi amor Yo te quiero y te amo Yo te espero, mi amor ¡Saldado! 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 Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro Oye, oye tú, ven aquí mi amor Oye, oye tú, ven aquí mi amor Oye tú, ven aquí mi amor Oye, oye tú, ven aquí mi amor Ven junto a mí Ven, ven, ven por favor Ven hacia mí Y yo quiero acariciarte y besarte mi amor Yo te quiero y te amo Yo te espero, mi amor Ven por favor, ven hacia mí Ven, yo te quiero Vete sola aquí Ven por favor, ven hacia mí Ven, yo te quiero Vete solo aquí ¿Dónde estás? ¡Braso! 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 Ven, por favor, ven hacia mí Ven, yo te quiero, vete solo a ti Ven, por favor, ven hacia mí Ven, yo te quiero, vete solo a ti ¡Tuyo arriba, tuyo! ¡Tuyo arriba, tuyo! ¡Tuyo arriba, tuyo! ¡Usted! ¡Está fuerte, pesado! ¡Bien! ¡Así! ¡Y ahora que me va a celebrar un día! ¡Eso! 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 ¡Bien! Una pregunta ¿Quién es buena esta noche? ¿Las mujeres o los varones?